¿Qué es la actividad de la Universidad de Tacuarembó? Queríamos compartir con ustedes una actividad que estamos organizando desde COMTA, el Centro Universitario de Tacuarembó y la Asociación de Hemofilia del Uruguay, actividad que se va a estar realizando el 13 y 14 de septiembre en el Centro Universitario Tacuarembó. Consiste en una actividad académica donde van a estar presentes los profesores de la Cátedra de Medicina Transfusional del Hospital de Clínicas y con algún invitado extranjero donde vamos a estar abordando los temas de sangrado crítico y su resolución. Lo que es de particular interés para los médicos de todas las especialidades, pero sobre todo para quienes se desarrollan en el área de emergencias móviles, emergencia hospitalaria e intensivistas. Esta actividad que se va a estar realizando el 13 de septiembre se va a agregar además una parte técnica donde se va a hacer una puesta a punto de algunos temas para los técnicos de hemoterapia. Y el día sábado 14, la Asociación de Hemofilia va a estar realizando una actividad también con los mismos docentes sobre hemosinergia, que es una actividad que realizan en el marco de los 50 años de la Asociación de Hemofilia del Uruguay y que tiene que ver con puesta a punto del tratamiento y actividades para los pacientes y familias de pacientes con hemofilia. Para agregar un poco a las palabras de la doctora Faguaga, si la actividad efectivamente se va a realizar en el Centro Universitario de Tacuarembó. Allí, bueno, desde la dirección se aprobó la disponibilidad de diferentes espacios. Como lo decía la doctora Faguaga, va a haber una parte más teórica con los médicos principalmente del Hospital de Clínicas de Montevideo y también en la parte práctica que se va a realizar hacia los técnicos dirigidas para técnicos en hemoterapia, se disponibilizará un laboratorio de clase donde, bueno, se realizarán prácticas sobre técnicas de detección de anticuerpos. También hay en la actividad realizada por la Asociación de Hemofilia, la idea es que participen familias de pacientes con hemofilia, entonces se realizarán actividades, digamos, más lúdicas y se cuenta también con un espacio de cuidado en el Centro Universitario, un espacio de cuidado para niños, donde eventualmente participarán recreadoras que estarán allí participando en esas actividades. Entonces, bueno, creo que es una actividad bastante importante que reúne a varias instituciones, bueno, a la Asociación de Hemofilia de Uruguay, a CONTA, al Hospital de Clínicas de Montevideo y, por supuesto, al Centro Universitario de Tacuarembó, donde se realizará la actividad y, bueno, decir que están todos invitados, el personal de salud de la región, los técnicos en hemoterapia, personal también de la universidad, estudiantes, para que se inscriban y, bueno, están cordialmente invitados allí para los días 13 y 14 de septiembre. La verdad, estamos muy contentos por poder posibilitar esta actividad aquí en Tacuarembó, pero que tiene carácter regional y que también tiene carácter nacional. Ya tenemos varias inscripciones de varios lugares del país, ni que hablar de la región, de Artiga, de Rivera, pero también de otros lugares, como Flores, Trinidad, Canelones, Montevideo, se espera también un contingente importante en la capital del país, teniendo en cuenta, por un lado, lo que decían los compañeros acerca del nivel académico que tiene, tiene varios referentes, incluso va a estar participando un referente a nivel de América Latina, que es el profesor Guillermo Orjuela, de Nacionalidad Colombiana, que también va a estar participando de esta actividad. Y aquellos que están interesados en participar, ya se pueden inscribir, está circulando ya a través de los sitios web y sitios digitales de las instituciones que están participando, a través de redes sociales, un código QR o un link desde el cual pueden ingresar, completan el formulario y allí registran la fecha, bueno, el nombre, el día que van a estar participando. Y otra cosa muy importante es que hay un alojamiento a cargo de la residencia universitaria, o sea que para aquellos que requieran que vengan de otro lugar y requieran este alojamiento que lo proporciona la organización, también tienen que indicar allí en el registro. Otra cosa importante de la inscripción es que hasta el 5 de septiembre tienen tiempo para inscribirse, o sea que hasta esa fecha hay cupos limitados. Y lo otro importante es que hay un costo de inscripción para cubrir todos los gastos justamente del evento, que en el caso de médicos es de mil pesos y en el caso de funcionarios, trabajadores no médicos, es de 500 pesos.